Muchas gracias, pero guarda tu sub, guarda tu sub, guarda tu sub, guarda tu sub, guarden su sub para algún lugar donde no te quiten como el 60% o no, hey, guarden su sub, porque puede, puede que se las pida en otro lado, donde no me quiten el 70%, es todo lo que voy a decir, es todo lo que diré, es todo lo que diré, guarda tu sub, hey, dejen de estar asumiendo, dejen de estar asumiendo de lo que estoy hablando, que ustedes asuman de lo que estoy hablando, se siente como una patada hacia, hacia mi, dejen de asumir, porque se siente como una patada hacia mi gente, parad, dejen de asumir, asumir, dejad de asumir, parad, 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 no estén tirando patadas al aire, basta, parad, parad, el temblor de mis huevos dice preparen sus sanos camaradas, porque nos vamos a estar deos, cañón de confeti, cañón de confeti, cañón de confeti, gracias papi Dalas por darnos tremenda plataforma, lo estoy considerando, lo estoy considerando, lo estoy considerando, y ya medio preparé todo en caso de que si me vaya, estoy viendo, estoy viendo, porque el AT me anda convenciendo gente, pero eso lo vemos ya después, Juni me dice ya por fin nos vamos de los reinos de Levi, eso ya después lo vemos, bueno de mientras un top 5 por favor,